La noche de ayer se efectuó la inauguración oficial de las bodas de plata de la Expo Feria Industrial 2013, donde Valeria Guarnizo fue proclamada reina de la Cámara de Industrias del Oro y Rocibel Nivisela reina de Exforo 2013. Además se entregó el botón de oro Presea Banco de Machala al Mérito Industrial 2013 a la empresa Granja La Colina Gran Col. 25 años en una botica de atlán. La sesión solemne por el 53 aniversario institucional e inauguración oficial de las bodas de plata de la Expo Feria Industrial 2013 tuvo lugar la noche de ayer en la Cámara de Industrias del Oro, donde Valeria Guarnizo fue proclamada reina de la Cámara de Industrias del Oro y Rocibel Nivisela reina de Exforo 2013. Además se entregó el botón de oro Presea Banco de Machala al Mérito Industrial 2013 a la empresa Granja La Colina C.A. Gran Col Hillary National Resort y Spa en Arenillas. Distinción que fue recibida por el gerente Juan Carlos Rojas Fajardo. Minutos después se entregó reconocimiento a los industriales más destacados, la cual fue por grupos seccionales como Exportadora e Importadora Sin Parse S.A., Guaraná S.A., Imprenta Peñalosa, Puña Hermanos, entre otras. Después de este acto se dio paso a la presentación de la reseña histórica de la feria. El evento contó con la presencia de las candidatas a la Feria Mundial del Banano, el matiz musical de la Orquesta Sinfónica del Municipio de Piñas y la participación musical de Michelle Ojera y Oscar Roberto.